A veces la vida nos pone barreras que nunca se olvidan por más que uno quiera Y toca luchar y toca vivir lejos de los tuyos para subsistir Me fui de aquel rancho con miles de planes oyendo consejos que me dio mi madre Me dijo muchacho que Dios te bendiga y colgo en mi cuello a la virgencita Ella es la que me cuida Llegué a donde estoy pero me he acostado A veces me caigo pero me levanto y mi amiga tristeza es de compañía y con una cerveza Llega la alegría, por favor que esté bien fría Pasaron seis años que no veo a mi gente Mas no los olvido, los traigo en la mente Aquella señora me muero por verle Pa' darle un abrazo y así agradecerle Es la mejor de las mujeres Ya voy de regreso, casi voy llegando Con el pie derecho mis huellas dejando Nunca olvidaré quien me dio la mano Y aquellos cabrones fallanle pensando Pues tampoco lo he olvidado A veces barbón no pelo en la rapa La gente igual juzga, nada les agrada Mas los que te aprecian siempre están contigo Adiós a mis compas, los llevo conmigo Y los espero en el camino Lo dice el corrido y yo lo aseguro El compa es tranquilo pero no está mudo Si hablan le responde como debe ser Estos son los versos de Mario Guillén El compa siempre anda al cien A veces la vida te pone barreras Que nunca se olvidan por más que uno quiera Con esas palabras que dijo el viejón Se acaba el corrido de aquel señorón Ahí andamos al millón Música